Muy bien, ¿cómo están todos? Estamos acá en PageAntiPalace otra vez para nuestro en vivo diario. Hoy vamos a conocer dos integrantes de una familia muy muy especial, que son la... ahí está Ruth, mira, justo está Ruth conectada a la mamá de la familia. Estamos por conocer a Iván y a Johan Sand, una familia, los dos hijos de una de las familias dentro de lo que es Misiones, productores de té, productores de yerba, que tienen la marca yerbal viejo y que tienen hace poco la marca de té que se llama Almanete. Así que estamos muy muy contentos. Es una de las familias que ha estado trabajando con nosotros durante estos dos años, que son pioneros. Se suman hace poquito tiempo, pero ya están haciendo muchos proyectos de punta de lanza dentro de lo que es la producción del té artesanal. Le están metiendo muchísimas ganas a la producción artesanal. Se la pasan día y noche cosechando, se la pasan experimentando con clones del INTA, con diferentes razas silvestres de té que tienen en Misiones, que fueron plantados y después abandonados. Nos van a contar un poquito acerca de lo que es el concepto de agroecología, que es el concepto de cultivo que usan dentro de su chacra, dentro de la chacra de los San. Así que estamos súper contentos. La verdad que nosotros con May y Vanessa y Titi acá en Peichen hemos tenido la dicha, la bendición de poder trabajar con diferentes familias ahí en Misiones. Hay muchas familias que ya desde hace mucho ya producían té artesanalmente, los Kairiyama, Akashati y hay varios otros, pero nosotros específicamente vamos a charlar con esta familia que hace poquito comenzaron a experimentar por primera vez sin haber tenido experiencia en producir té anteriormente. Así que vamos a hablar con la familia San acerca de cómo han venido los experimentos en el cultivo de diferentes variedades ahí en Argentina. Cómo es que uno teniendo plantaciones de té pero sin saber procesar la hoja comienza de cero a producir té y a tratar de producir un té de calidad, quizás no sabiendo cuál de las técnicas disponibles de las que hay alrededor del mundo para procesar la hoja de té va a ser la más apta o la más apropiada para la hoja misionera. Así que junto con los San y muchas otras familias, creo que Amalia también está conectada. Hemos estado experimentando, muchos de ustedes que están conectados o de los que nos van a ver este vídeo después, nos han acompañado en la excursión de cosecha, las muchas excursiones de cosecha y procesado de té que hemos realizado junto con los San ahí en misiones y han podido meter mano junto con la familia San enrollando, enrolando, amasando hojas, fritando en el wok, no hay muchas otras cosas así que estamos para apoyarlos y ahí están entrando así que los vamos a saludar. Y bueno al final vamos a tener un tiempo de preguntas, vamos a hablar un poquito de genética, vamos a hablar de terruño, vamos a hablar de cómo es que uno enfrenta el desafío de entrar y empezar a procesar té de cero. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Qué bueno poder realizar esta charla. Justo veía que muchos de los que han ido con nosotros a visitarlos a ustedes allá en Misiones están conectándose, están súper contentos porque bueno ahí mandé un par de mensajes a todos los que nos han acompañado hasta ahora a hacer estas excursiones de cosecha y procesado de té con la familia San. Así que por ahí los habrán visto en fotos de las fotos que publicamos en Facebook y en Instagram, pero muchas personas todavía que quieren ir a cosechar, pero no solo a cosechar sino a procesar y asistirlos en los experimentos, todavía no han podido ir. Así que queremos hacer este acercamiento virtual. Así que yo les voy a pedir que se presenten nomás y bueno, ahí ya podemos empezar. Tengo un montón de preguntas para hacerles y la gente seguramente también va a querer preguntar bastante. Buenísimo. Bueno, yo me llamo Johan, él es mi hermano de Iván y como vos bien nos presentaste Ryan, con la familia estamos produciendo y elaborando té, así que bueno, vamos a comentarles un poquito de cómo se viene todo esto y tener una charla linda contigo y con todos los que nos están escuchando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que Johan y Iván, antes de empezar a hablar de todo lo que han experimentado, todo lo que han trabajado, porque realmente la verdad que se han esforzado a un extremo este año en todo el complejo que han construido y todo lo que están haciendo. Antes de meternos en los experimentos, en los resultados de las cosechas de este año, de esta temporada de zafra, porque ya terminaron de cosechar té en Misiones por ahora, ¿no? Ya dejó de crecer, digamos. Así es, ya empezaron los primeros fríos y ya las plantaciones del té, las plantas ya se empiezan a letargar y ya no brotan como antes, como ya los primeros días de diciembre, enero. Ya entran en ese estado, ya empieza el estado, la época de floración. Perfecto. En invierno. Ya empieza a florecer el té y empieza la cosecha de hierba, ¿puede ser dentro de poco? Exactamente, ya comenzó hace una semana, dos semanas aproximadamente, si bien este tema de la pandemia y las cuarentenas que estamos llevando a cabo, bueno, un pleno con estos protocolos, seguramente más adelante se va a ir solucionando estos temas y vamos a seguir con la cosecha de hierba. La cosecha de hierba se realiza, históricamente se realizó la cosecha de hierba en Misiones en las épocas de invierno. Bien. Y los obreros rurales que se utilizaban para la cosecha de hierba en invierno se utilizaban luego para la cosecha de té en el verano. Que antes se hacía manualmente, ¿no? Ya, claro, y ahora se ha replanzado la cosecha a mano de té por la maquinaria. Tal cual. ¿Y la hierba todavía se cosecha manualmente o ya están implementando la, escuché que hay una nueva máquina LORI que inventaron para cosechar hierba mecánicamente? Sí, bueno, eso es cierto, se está avanzando en la cosecha mecánica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque la cosecha mecánica va a desplastar la mano de obra. Tal cual. Y ahí uno se tiene que empezar a preguntar la tecnología en función de qué está, si la tecnología está en función del capital o de la sociedad. Si está en función del capital, del dinero, avancemos en una cosecha de obra mecánica. Pero eso va a desplazar a la mano de obra. Lo mismo que ocurrió actualmente, está empezando a ocurrir, va a ocurrir seguro con la cosecha mecánica en LORI que se va a desplazar mucho a mano de obra. Claro. Claro, ese es un gran problema porque tanto en el mundo del té como en el mundo de la yerba mate, uno compromete calidad por cantidad. Entonces, una nueva máquina cosechadora de hierba te puede quizás reemplazar muchos hombres y puede cosechar mucho más rápidamente, pero comprometes sin ninguna duda en la selección de las hojas, la inspección del árbol y muchas otras cosas. Y justamente es eso lo que ha pasado acá en Argentina con la industria del té, que antes el té, tu papá no contaba. El problema social que eso genera. La falta de trabajo, la migración de los pequeños productores a los márgenes de las grandes urbes de las ciudades. Exactamente. La migración de los bretos rurales a las villas miserias. Y todo eso luego demanda infraestructura. Es fácil de solucionar. Claro, no es solamente una cuestión de lo monetario por el tema de la calidad del té. Porque tu papá, Hugo, nos contaba, ¿no? Me contó una vez mientras cosechábamos ahí los brotes violetas para hacer té blanco en primavera de este año, me contaba de cómo su papá exportaba las cebras cosechadas a mano, procesadas a mano, directo al mercado central de Londres. Y que con esa plata de un par de kilos durante una época muy corta de cosecha en primavera, sobrevivían muy bien y así con muchas familias. Pero en esa época, claro, la cosecha era muy poquito, la demanda desde Europa era más bien por hoja entera, no tanto como el saquito de lo que vemos hoy. Pero cuando eso se reemplazó, ahora hoy en día Argentina es conocida por el pigmento del té, para usarlo para Coca-Cola, el extracto para cosméticos, extracto de aroma para té frío, el té picado que es para Lipton y hasta Twinings usa base, mucha base de obra argentina para hacer sus tés. Pero lo que uno menos piensa cuando piensa en Argentina es un país que produce una calidad excelente de té, si no, no, cantidad. Creo que somos el noveno lugar de productores hoy en el día, noveno o décimo por ahí. Pero por la cantidad de té picado y saquito, el CTC que se produce. Vamos a hablar de eso después, de qué es lo que ustedes hacen con sus hectáreas de té, a qué está destinado el té que ustedes cultivan, porque ustedes tienen como una dicotomía en este momento, una parte de la plantación va designada a la producción industrial y otra parte la están designando para estos experimentos de té artesanal que están haciendo. Pero primero, creo que sería bueno darle a la gente, no solo los que están conectados, sino los que lo van a ver después a este video, porque va a quedar posteado, el marco, el contexto histórico de tu familia, que es muy muy parecido al marco y contexto de todas las colectividades que se encuentran allá en Misiones, que la mayoría son de Europa, no mucha, mucha inmigración. Fueron los inmigrantes, los colonos, como dicen ustedes, que trajeron las primeras semillas de té y se dieron cuenta que el clima acá en Argentina era muy bueno para cultivarte. Así que contarnos un poquito de la familia San, tanto por el lado de mamá como por papá. ¿Cómo llegan, de dónde vienen y más o menos en qué año se establecen acá en Argentina y cuándo empiezan a plantar té por primera vez como familia? Claro, bueno, eso es algo bastante particular acá de Misiones, porque hacia finales del siglo XX, hacia finales del 1800, principios del 1900, el Estado Nacional empieza a llamar a inmigrantes para que vengan a colonizar, a poblar la tierra. A creación es que había comunidades guaraníes, había muchas comunidades, pero bueno, el Estado decía que esas no eran, digamos, personas, entonces estaban trayendo gente de otros lados. Entonces, llaman a inmigrantes de Europa y de gran parte del mundo para que vengan a colonizar, a plantar y a formar parte de lo que sería el nacimiento de la Argentina en esa época. En Europa también estaban pasando un montón de cuestiones económicas, había un par de guerras, pestes, ¿no? Entonces también los inmigrantes buscaban otros lugares para poblar y para poder reproducir su vida de la forma más digna. Tal cual, sí. Por parte de nuestro padre, viajan desde Finlandia en el año 1906, viajan, llegan hasta Buenos Aires y de Buenos Aires viajan hasta Misiones. En un primer momento se asientan en la localidad de Buenplan, una de las primeras colonias aquí en Misiones, allá por 1906, ellos se asientan. Hace unos 120, 110 años más o menos, que llegan, digamos. Y es por nuestro abuelo, nuestro cártar abuelo, Johane San, junto con su hijo Otto San, que es nuestro bisabuelo, conforman, integran ese comité de los primeros 100 inmigrantes finlandeses que llegan a la Argentina. Mira, finlandeses, bien. Sí, ellos llegan a Buenplan y ahí comienzan a... toda esta zona era monte nativo. Entonces comienzan a buscar... en ese momento se empezaba a trabajar con la hierba mate, entonces empiezan a buscar lugares donde había hierbas silvestres, empezaban a cosechar, empiezan a armar la... empiezan a tumbar el monte y a formar las colosidas picadas. Claro. Que son, digamos, fritos que se arman en el monte para conectar diferentes pueblos o ir hasta un arroyo y poder localizar agua. Tal cual, sí. Entonces ellos forman estos caminos y llegan hacia 1914 más o menos, llegan a lo que actualmente es oberan. Antiguamente se llamaba hierba al viesco. Entonces ahí esa es otra... así como esta almanete que nosotros estamos produciendo, también estamos produciendo hierba mate que se llama hierba al viesco en reconocimiento a nuestro... no solamente a nuestros bisabuelos, sino a todos los abuelos de esas diferentes colectividades que se asentaron en esta tierra. Claro. Antes de que se funde Oberá, en el año 1939... ¿39? ¿29? ¿39? ¿39? ¿39? Este... Esta, toda esta zona, la zona de Villasbea, Guaraní, Oberá, lo que hoy es, donde está ubicada la chacra, nosotros estamos dentro de colonia guaraní, pero en ese momento esa zona se denominaba colonia hierba al viesco. Una vez que se funde Oberá, se arman las mapas catrastrales y la chacra que da, es la primera chacra que da, para ingresar a guaraní, es la primera chacra en la que estamos nosotros. La primera chacra a guaraní, la última chacra para ingresarla a Oberá. Bien, perfecto. ¿Pero ustedes? En esta chacra se estableció nuestro bisabuelo Otto Sam, junto con Almanete Gestrom, que era una inmigrante de la zona de Tocon, Momalmo, todo eso, de Suecia, ¿no? Y ellos, mi abuela, en el año 19... mi bisabuela, Almanete, en el año 1955, lo que hace es ceder dos hectáreas de tierra a mi abuelo Hugo Sam para plantar las primeras plantaciones de té. Bien. Bueno, él planta y él sigue produciendo té, conforme a una cooperativa, que es la Cooperativa de Productores de Elaboradoras de Té, donde él era socio fundador, en guaraní, creo que estuviste vos, la última vez que viniste, creo que estuviste ahí. Sí, ahí fuimos a recorrer la cooperativa, sí, tiene la placa afuera que dice Hugo Sam, pero no es tu papá Hugo Sam, sino tu abuelo Hugo Sam. Mi abuelo, claro. Y ellos en su momento cosechaban a mano y exportaban al Mercado Libre de Londres. Claro. Bueno, mi... nosotros hoy estamos... De té, claro, claro. Hoy nosotros estamos viviendo en esa chatra y los tés que vos estuviste cosechando con tus alumnos son té, son té, son esas plantaciones, ¿no? De 1955, que tienen cerca de 65, 70 años. Y por el lado de mi madre, ya ellos se asentaron en la zona de los helechos, ellos eran descendientes, o venían, eran inmigrantes polacos y hierorrusos, los piuniki y los hieroscos, ellos estuvieron ahí y que también plantaron té y hierba. Bien, perfecto. O sea, vienen de un... tienen una ascendencia sueco, finlandés, polaco y ruso. Así es. Así es. Son argentinos cualquiera, digamos. Comunicorrientes. Misioneros... Misioneros típicos. Toda esta zona, misiones, Oberá, hay muchos descendientes de inmigrantes japoneses, alemanes, bueno, todo lo que son las colectividades nórdicas... Sí, sí. Además de los típicos italianos, portugueses, franceses, españoles y demás, ¿no? Y hay que destacar algo que cuando llegaron los primeros inmigrantes se encontraron con los aborígenes en estas zonas que ellos sí ya cultivaban la yerba mate. La yerba mate es un árbol típico de la provincia de Misiones, del monte misionero, que fueron gracias a los aborígenes que estos colonos pudieron aprender el zapetado y la elaboración. Bien. ¿Y eso lo hacían para consumo propio o lo hacían para comercializar? La yerba mate se comercializaba. Hay registro desde los jesuitas. Claro, los jesuitas entre 1600 y 1700 ya producían yerba mate en las producciones y las llevaban hasta Córdoba, inclusive llevaban hasta Pusco. Y los colonos, actualmente, cuando llegan en el 1900 del estado provincial, les exigía que empiecen a cultivar yerba mate porque la yerba mate siempre se consideró una planta que al cultivarla sí o sí tenés que esperar varios años para poder empezar a cosechar y elaborarla. Entonces, de esa forma, se le exigía al colono para que se asiente en la tierra y que puedan comenzar a... Los críes, digamos. Tanto el cultivo de yerba como el de té no son cultivos anuales, son cultivos perenes. Nosotros hoy tenemos plantaciones... Nuestras plantaciones de yerba tienen 90 años casi. Están llegando a los 90 años. Y nuestras plantaciones de té están rondando los 65, 70 años. Son plantaciones que plantó Almanete y Johanestan hace 10 años atrás. Bien. Eso es importante porque básicamente la historia, digamos, según los que nos cuentan, es que llegan los colonos de diversos países europeos y empiezan a llegar a pedido del gobierno acá al norte de Argentina para poblar y para cultivar y para domesticar los terrenos, digamos, y que rindan frutos, digamos. Se encuentran con que los aborígenes, los nativos, ya cultivaban la yerba mate, que es una planta peregne, un clima muy parecido, quizás un poco más caluroso que todas las razas de Camellia sinensis que hay, pero que hay razas de Camellia sinensis, digamos, que se adaptan al clima caluroso y húmedo de acá de Argentina. Entonces, primero empiezan cultivando yerba y después, un poco más adelante, llegan las primeras semillas de té y empiezan a plantar y se comienza todo por una cosecha manual, digamos. Y ahí ese té, las hebras de ese té se manda a Europa a vender como té puro hoja entera, ¿no es así? Exactamente, las colonias se fueron agrupando en familias, esas familias se agruparon primero en iglesias, luego en instituciones educativas y luego avanzaron en las cooperativas, y esas cooperativas fueron el motor que hizo mover la economía de todo Misiones en aquellos años, y era a través de las cooperativas que se podían exportar estos productos a nivel mundial, porque se exportaban. En ese momento se exportaba al mercado libre de Londres, son las mismas hebras que tenemos hoy acá, son las mismas hebras que en aquel momento se exportaban al mercado libre de Londres, pero ¿qué es lo que ocurría? En aquel momento se trabajaba manualmente con las hebras. Los avances tecnológicos hicieron que se prefiera la cantidad, entonces se avanzó en la cosecha mecánica, esas hebras de muy buena calidad perdían calidad porque ya era saquito, entonces se empezaron a perder todos esos mercados que se habían logrado en aquella época y hoy, en lugar de que las cooperativas exporten al mercado libre de Londres, terminan exportando a los grandes industriales hasta el centro de Obrado. Claro, sí, 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 se entiende perfectamente, y también ha habido como un desarrollo de genética de Camellia Senensis, de genética de árboles de té de parte de Linda y de otros, para que sea también resistente a los pestes, resistente al clima, pero también que rinda cada vez más cosecha, más quilaje de hebra fresca, digamos de hoja fresca, de hoja verde, ¿no? Y que crezca más rápido, cosa que el tractor puede pelar los arbustos cada menos y menos días y que rinda más quilaje, digamos, por hectárea. Y en un rato vamos a hablar un poco más de la genética y de los clones de Linda y qué es lo que hemos ido descubriendo, que eso es todo un tema ahí, ¿no? Porque ustedes tienen, muchos no tienen ya árboles de té porque los han arrancado, porque el té paga tres mangos acá en Argentina, tan poquito que ni siquiera es rentable muchas veces, y han arrancado los árboles de té que plantaron sus abuelos y han plantado yerba que cotiza mucho hoy en día. Ustedes tienen la suerte de tener una chacra muy diversa, lo puedo decir, dentro por lo menos de las familias con las que hemos hablado y los que he visto ya en Misiones, de que ustedes no solo tienen plantas originales de las primeras semillas que las familias han plantado, o sea que tienen el crecimiento de raíces de 65, 70 años, sino que también tienen una gran diversidad entre Camellia sinensis sinensis y Camellia sinensis asámica, tienen varios clones diferentes del INTA, tienen mucha genética diversa, ¿no? No solamente asámica, como la gente suele pensar que hay acá en Misiones, sino que tienen de todo, y no solamente tienen un solo clon de pocos años de crecimiento, sino que tienen ustedes, tienen unos árboles que están ya más cerca de 100 años que de a 50, digamos. Exactamente, cuando las primeras plantaciones en el año 1955 fueron hechas por nuestra bisabuela, Almanete, que hoy en honor a ella, que fue el origen de todo esto, cediendo dos hectáreas de tierra para que mi abuelo, nuestro abuelo pueda plantarte, nosotros, la marca es Almanete. En esa época se juntaban semillas entre los productores y se sembraba, y esa semilla daba origen a plantaciones de gran variabilidad genética. Esa variabilidad genética hacía que, por ejemplo, tengamos plantas, no sé si se ve, a ver, que tienen los bronce violeta. Sí. Para los que no saben, quizás, cuando se ve esa hoja como rojiza, a veces surgen en las plantas de ustedes que se pone púrpura directamente, y eso es una concentración de un aminoácido que se llama antocianina, que es muy bueno para el cerebro, muy muy bueno, no es como un alimento nutriente para el cerebro, que no se da en todas las... Muchos dicen que es resultado de privarla a la planta el sol, o que tenga mucho sol, pero en realidad no es lo mismo que el té morado, digamos, de Kenia, eso es por otro tema, sino que en este caso surge a través de la genética de la planta, y cómo la hoja de té compone los nutrientes dentro de la estructura celular. Exactamente, y bueno, y esas plantaciones vienen de 1500, 1800 kilogramos por hectárea por año, pero tienen esa calidad, esa característica de tener las antocianinas, todos esos beneficios para la salud. 1500 kilos por hectárea al año. Bien, y eso es en comparación con, por ejemplo, la genética modificada por el INTA, que está diseñado para que crezca rápido, ¿eso es mucho o eso es poco? ¿Cómo es la escala, digamos, en cuanto a la genética de rendimiento de quilaje anual? A medida que fueron pasando los años, todas las instituciones ligadas a la actividad agropecuaria, tanto a nivel nacional como provincial, fueron estudiando todos los diferentes tipos de variedades de té o plantas de té, y fueron apareciendo primero las plantaciones de semillas seleccionadas, que también tienen una gran variabilidad genética, y luego aparecieron los diferentes clones, que los clones son fotocopias de una planta, son todos exactamente, se extrae el esqueje, se extrae una ramita, se extrae una ramita y se le hace enraizar, entonces este tallito es exactamente igual que esta planta madre, y esta planta madre da origen a plantaciones totalmente iguales, que son los clones, genéticamente, y que producen alrededor de entre 15, 18,000, 20,000 kilos por hectárea, pero que tienen un crecimiento exponencial muy grande, pero que muchas veces esa cantidad de kilos por hectárea no se ve reflejado luego en una calidad, porque el sistema llevó a que se busque cantidad, miles de kilos por hectárea, 18,000 kilos por hectárea, en desmedro de la calidad de plantaciones de menor rendimiento, pero de mayor calidad con las antoxeninas y todo eso. Claro, entonces, para tenerlo en claro, las semillas originales que plantaron sus abuelos y bisabuelos, que en algún momento se exportaban directo al mercado central de Londres, rinden entre 1,500 a 2,000 kilos por año por hectárea, con las varias cosechas que se le puede hacer en una temporada, pero a través de la modificación y a través de la clonación han desarrollado, digamos, razas de té clones, principalmente a la mano del INTA, que rinden 10 veces más, pero la calidad es mucho más inferior, que dicho sea de paso, eso es verdad en casi todos los rubros de agricultura, en el vino, en los lúpulos para la cerveza, en el café, cuanto más rápido crece, por lo general menor calidad. O sea, uno busca específicamente la planta donde hay un crecimiento pausado, cosa que se concentre el aroma, el gusto y el sabor dentro de esa planta, los nutrientes. Así que yo me pregunto, ¿por qué ustedes todavía tienen plantaciones que rinden 10 veces menos si a ustedes estas grandes empresas ahí en Misiones les paga para ir a cosechar? O sea, ustedes ni siquiera hasta hace poco producían té, sino que cultivaban el té, vendían la hoja verde a un secadero, que lo llaman, que lo corta, lo pesa y te da tantos pesitos por kilo y después lo procesa como para el extracto, o para el saquito, o para el hípton, o para lo que fuere. ¿Por qué ustedes todavía tienen plantaciones que rinden tan poquito y no los arrancaron hace mucho tiempo para plantar estos clones que rinden 10 veces más? Porque personalmente creo porque no creo que el camino sea producir más para crecer más. Nosotros creemos que hay que producir en pequeñas cantidades con muy buen precio. Creemos que el sistema ha llevado a que el conocimiento lleve a que se planten clones, que se avance en una cosecha mecánica, que se avance en el uso de glifosato, de diferentes tecnologías, con la expectativa de que el día de mañana el productor, porque produce 18.000 kilos por hectárea al año de té va a estar bien. Y hoy, 60 años después, eso es mentira porque hay productores que están vendiendo sus chakras y productores que están erradicando sus plantaciones de 18.000 kilos de té por hectárea. O sea, ese rendimiento mayor tampoco es que elevó el nivel de vida, la calidad de vida. No, para nada. O sea, al contrario. ¿Y por qué decís que están perdiendo las chakras? ¿Y por qué decís que no solo están perdiendo las chakras sino que también están arrancando las plantaciones de té? ¿A qué se deben esos dos dilemas? ¿Por qué están perdiendo las chakras? Porque el valor de la materia prima del brote de té no es sustentable ni es sostenible en el tiempo. No le pagan al pequeño productor lo que le corresponde por su brote de té. Eso ocurre durante varios años y el productor se termina descapitalizando. El productor lo que está haciendo hoy en día a nivel lo que hacíamos nosotros hace un tiempo era entregar tercerizar la cosecha se dice cuando vos contratás un contratista el contratista viene con una máquina te cosecha 8000 kilos de té en una noche lleva al secadero el secadero elabora eso va al industrial el industrial exporta cuando el industrial exporta exporta valores dólares cuando le va a pagar al contratista al que nosotros contratamos para que nos posee el té le paga en valores pesos exportan a valor dólar a valor dólar millones de pesos millones de dólares millones de kilos le pagan al contratista a valor peso el contratista se queda con el 70% de la ganancia y el 30% le corresponde a los pequeños productores en cheques que van de 30 a 60 a 180 días cuando vos vas a cobrar este cheque con la inflación con la devaluación no tiene entonces todo eso ni siquiera da ganancia eso durante años y años y años produce una destabilización en los pequeños productores entonces nosotros viendo viendo que hay productores hoy en día en la capital nacional del té que están en Poviera y en otras zonas de San Vicente están arrancando los teales nosotros viendo o sea es más rentable plantar otra cosa es más rentable como hay proyectos políticos de plantar maíz transgénico en la provincia de emisiones se está buscando reemplazar los cultivos perenes por cultivos anuales con el maíz transgénico se exporta también nuevamente se vuelve a exportar a Brasil el maíz o sea siempre somos productores de materia prima y nunca nunca le damos ese valor agregado nosotros como familia estamos pensando que debemos empezar a dar valor agregado a nuestra materia prima y ese valor agregado es un té en hebras de cosecha manual por esto no hemos arrancado los teales de 1500 kilos por hectárea claro que no es el caso de muchas familias muchas familias arrancaron todo y plantaron todo con los clones del INTA que tienen un alto rendimiento y aún así no da ganancia no es así hay una concepción en la cual la materia prima el té que se está produciendo se ve como si fuera una mercancía como si fuera cualquier producto y en realidad lo que nosotros queremos junto con el té con la yerba mate es no decir nada nuevo pero volver a revalorizar al té y a la yerba como un alimento entonces no se puede producir un alimento con agrotóxicos no se puede producir un alimento con pesticidas porque va a ser consumido por personas o sea es una cuestión casi de de lógica digamos y eso es algo que las industrias o las grandes empresas ven a la tierra como un simple sustrato donde se puede producir dinero si una vaca lechera que la exprimís hasta que no da más tal cual es interesante es muy interesante eso o sea básicamente cuando hace 50 años vos tenías todas las familias de los colonos cosechando su propio té enrulando horneando su propio té y exportándolo como cooperativas hoy en día la gran mayoría de los pequeños de las pequeñas familias que tienen plantaciones de té ni siquiera tocan la hoja sino que se encargan de cultivar la hoja cultivar la planta con un contrato de estas grandes empresas industriales que van cosechan con sus tractores y les dan como dijiste el 30% a cobrar a 2-3 meses que termina siendo mucho menos con la devaluación ahora esas grandes empresas ellos al picar el té y procesarlo industrialmente básicamente la gran mayoría es para saquito y eso va para afuera para Estados Unidos para Chile para Brasil para Europa ¿ellos le sacarán ganancia? ¿le sacan ganancia quién? es decir las grandes empresas al exportar el té si les rinde ganancia pero claro vos te vas a las grandes industrias tealéricas y cada vez están concentrando más la tierra ellos están cobrando en dólares y nos están pagando nosotros en pesos claro nos contaba tu papá que no solo o sea el que no tiene la plata para pagar el tractor que viene y saca los árboles de té y después encima financiar la plantación de yerba mate o de maíz o lo que fuere termina teniendo por obligación que vender su chacra porque lo que le da lo que estas grandes empresas le dan en pesos a cobrar por el té ni siquiera alcanza para pagar la renta y los impuestos del terreno mucho menos luz, gas y comida y todo lo demás seguro y todas esas cosas así que me contaban muchas personas que ni siquiera tenían la plata o las finanzas para arrancar el té y plantar otra cosa bueno ¿qué tuvieron que hacer? tuvieron que vender sus chacras poner un kiosco en posadas los hijos ya se habían ido a otro lado a estudiar o lo que fuera hay mucho éxodo de juventud de esa zona porque no ven mucho futuro en lo que es el cultivo del té y aún así de otras cosas entonces ¿quién era el que estaba atrás para comprar ese terreno una vez que se ponía a la venta? una de esas grandes empresas que como que de a poquito se van quedando con cada vez más terreno y tierras y tierras y en misiones y cerrando este tema quería preguntarte Ryan ¿cuál es la primera bebida a nivel mundial? tengo entendido que es el agua sí creo que la segunda bebida la primera infusión a nivel mundial es el té es el té exactamente sí tengo entendido la primera infusión o la infusión nacional de la de Argentina es la de lo amate el mate porque creo que la bebida es el vino pero como infusión tengo entendido sí entonces yo te pregunto el debajo del subsuelo de la provincia de Misiones ¿qué es lo que hay? ¿se encuentra la mayor reserva de agua dulce del mundo? es el acuífero en los 40 60 centímetros de la capa fértil de la provincia de Misiones ¿qué se encuentran las raíces de qué? de la primera infusión a nivel mundial es el té ¿y por qué más se caracteriza Misiones? por el cultivo de yerba mate entonces no es casualidad lo que está sucediendo no es casualidad que nuestra familia haya llegado a este lugar y a este punto de inflexión y personalmente y como toda la familia queremos agradecer realmente hace dos años atrás cuando May junto con Joan y fuimos a la localidad de Campoviera a la casa de la señora Irma Fraga a quien agradecemos mucho también que nos dio la oportunidad de participar en esos talleres y May nos decía que no que el pé había otra historia detrás del pé que había otro camino en el té y empezamos ella nos empezó a explicar de que se podía cosechar a mano de que lo ideal se podía hacer no solamente té rojo sino té blanco té verde que se podía cosechar el té y hacer té blanco añejado que se podían hacer estas tortitas por ejemplo que estuvimos que ustedes estuvieran haciendo tan taza prensado del té blanco esto que son unas bolitas todo eso con el estuvimos cosechando flores muy bien entonces con el acompañamiento de ustedes nosotros hemos decidido empezar este camino que es la de hacernos cargo de las plantaciones de nuestros abuelos y empezar a generar redes de comercialización con diferentes consumidores claro claro tal cual entonces yo el otro día sabiendo que íbamos a tener esta charla me puse a pensar un poco en Taiwán ¿no? Taiwán uno como que a veces piensa en los países asiáticos como lugares que tienen producción artesanal de té con mucho renombre mundial hace miles de años 6.000 años en el caso de China 1.200 años en el caso de Japón pero solamente como para darles una palabra de aliento el el país o sea Taiwán como lugar productor de té lleva apenas unos 150 años apenas produciendo té y cualquiera que diga no sé oolong lo primero que piensas es oolong de Taiwán ¿no? cuando uno piensa en como un gran manejo de artesanía en la manufactura del té piensa también en Taiwán pero llevan un poquito más de lo que es la historia del té acá en Argentina muy poquito más así que sé que es un desafío ustedes como generación nueva generación de la familia San dicen bueno nos vamos a encargar de regresar a esa cosecha y procesado manual de té artesanal sin agroquímicos sin pesticidas pero tienen que aprender no sólo cuál de las seis variedades de té van a ser las más apropiadas para el terruño de emisiones y la genética que tienen sino tienen todo un desafío de crear un producto que los argentinos quieran consumir a pesar de que el té no es la bebida más consumida en Argentina y también algo que eventualmente sea ejemplar para lo que es la exportación eventualmente con toda la genética diferente que tienen y todas las herramientas que uno tiene en el procesado de la hoja cuéntenos un poquito cuándo empezaron por primera vez a volver a cosechar hojas de té de sus propias plantaciones dos generaciones después en estos años cuándo empezaron a retomar esos experimentos y cómo van con qué se encontraron cuáles son los desafíos mayores toda la gente que ha ido con nosotros a cosechar con ustedes y procesar con ustedes están animados están desanimados cómo cómo se sienten metieron mucho mano en esta temporada de cosecha esta primavera verano otoño estuvieron de noche cosechando con linternas bajo la luz de la luz o sea tu mamá tu papá estaban estaban todos tenían los vecinos también que venían con los nenes a experimentar cómo van los experimentos digamos bueno nosotros hace un año va a ser la primera vez que fuiste con tus alumnas a casa a Guaraní ahora ha sido octubre del año pasado esa fue la primera vez que con el acompañamiento de ustedes empezamos la cosecha manual nuevamente después del 67 quizás después de la década del 70 que fue la cuando se empezó a utilizar la maquinaria nosotros la verdad que no teníamos mucho conocimiento porque ya nuestros abuelos habían fallecido de la gente mayor ya no se dedicaba a la cosecha manual hemos rescatado una vieja maculadora vos has venido me acuerdo que has venido con la señora Gladys de Neuquén en ese primer momento y Néstor ustedes han realizado un trabajo interesante porque hoy nosotros podemos hablar que tenemos siete lotes de té diferentes nosotros para antes era teníamos té pero hoy sabemos que tenemos siete lotes de té con características diferentes pues si siete plantaciones o lotes de arbustos con genética diferenciada digamos exactamente un primer lot el primer lote digamos que es el té de árboles de 20 metros de altura donde la señora Gladys realizó en ese primer momento una ceremonia del té donde vos nos dijiste que en China se subían a los árboles a cosechar el té nosotros no sabíamos eso estamos esperando los arneses para poder subir 10 metros a cosechar los brotes la próxima temporada la próxima temporada y después tenemos los siguientes lotes por ejemplo el lote de semillas donde tenemos los brotes violetas donde a través de haber elaborado té en ese primer curso y haber catado nos has recomendado que ahí sale un muy buen té para hacer un té blanco y un té verde mientras que hay otros lotes de té que son lotes de semillas seleccionadas al lado de la cabañita del secadero donde está la anuladora nos ha dicho que es un muy buen té para hacer un té rojo claro que sería té negro en término occidente digamos exactamente luego tenemos otro lote que están bajo las plantaciones de cítricos ¿cómo es eso con plantación de cítricos? para que la gente sepa más o menos cómo es el hábitat un té de semilla o sea un té de semilla en el sentido de gran variabilidad genética bueno la economía hizo que se abandone ese té y se empiece a plantar cítricos mandarina naranja limón para la venta o sea mi familia se empezó a dedicar a eso en su momento anduvo bien luego los precios bajaron y se abandonó entonces se pasó a ser un potrero claro entonces ahí criamos animales resulta ser que crecieron los árboles a diferencia de los otros lotes de té que están a 100% bajo el sol ese lote de té que quedaron tiene un 95% de sombra tal cual y la le da como un respiro del sol misionero a las plantas de té exactamente y el sabor es totalmente diferente entonces gracias a los cursos de tratados que vos viniste y realizaste acá en la municipalidad nosotros pudimos afinar nuestra nuestra no sé si es un filtro tratador pero hoy probando diferentes sabores y ahí ya tenemos otro lote de té que es muy bueno para té blanco y luego hay otro lote que tiene tres clones que son clones ya del INTA que son los clones 323 327 y el 1 4 así se denominaban a los clones claro por números esos clones producen los té de semilla que tenemos al lado de casa producen 1500 kilos de kilos por hectárea por año los clones INTA producen 15.000 18.000 20.000 kilos dentro de esos tres clones la última vez que viniste hemos realizado un té rojo tengo entendido que era hicimos la prueba y de esos tres clones el 323 tenía un sabor lactal mientras que el 327 era muy agrio entonces a través de en este pequeño año en este pequeño en el que está nos llegamos al año digamos a los 8 o 9 meses hemos identificado diferentes lotes de té que tienen una genética porque los clones son exactamente no hay variabilidad genética mientras que los otros sí hay una gran variabilidad y también que están cultivados en ambientes diferentes y esa genética y ese ambiente diferente determina que a la hora de la infunción en casa algunos t sean mejores para un té blanco otros para un té rojo y otra para un té verde exactamente entonces nosotros estamos muy muy contentos muy esperanzados claramente estamos empezando con todas las dudas temores y esperanzas y incertidumbres que puede pasar el día mañana pero estamos trabajando pensando ahora estuvimos cosechando flores y estamos en toda esa etapa de aprendizaje como dice y bueno y venía no solamente estamos nosotros como familia sino que se acercan a nuestra casa a la chacra ¿no? amigos de la familia como Amalia como Luis Amalia una amiga casi una tía para nosotros ella se acerca con su hija con Amarita y con Ayrton y ellos están muy interesados en la elaboración del té amarillo entonces ya hace té amarillo y le salen con apoyas y luego viene a casa y nos sentamos a la temperatura y tenemos pequeñas muestras del día amarillo que hicimos la última vez que fuiste y empezamos a probar y fíjate este es el que hicimos con Ryan este es el que hicimos nosotros y empezamos a experimentar y solo para que la gente sepa nosotros May y yo y Vanessa y Titi en realidad no somos productores de té nosotros tenemos nuestra especialización en otras cosas en cata en blends en ceremonia pero al haber viajado a muchas regiones diferentes de China hemos visto y tenemos anotado lo que hemos aprendido con maestros allá en Asia en Taiwán en China en Japón y en diferentes lados cuáles son los pasos las temperaturas y las duraciones eso no significa que sea 100% aplicable sobre el té de acá y lo dije siempre nuestra misión tampoco es decir no hagan té al estilo chino no hagan té al estilo japonés que va a salir fantástico porque no es así capaz que no funciona haciéndolo tal cual como lo hacen allá hay que adaptar hay que adaptar mucho pero si en teoría como sabemos que la teoría del té dice que cualquier hoja verde hoja fresca de té según los pasos que le aplicas a esa hoja podés producir las 6 variedades de té la idea es experimentar con las 6 eventualmente y ver cuáles son las variedades que más apropiadas se adapten al terruño de emisiones lo más fácil es hacer un té negro que sería un té rojo en término asiático después un té verde los más difíciles son un hulón un post fermentado el té blanco es bastante complejo por más que parece que no el amarillo ni hablar pero la idea es experimentar no es que tenemos a alguien que sepa exactamente cómo realizar sino que estamos en proceso de usar todas las herramientas tradicionales que usan en Asia en diferentes lados vapor wok sol diferentes cosas y hacer un largo camino de experimentación pero por lo que me cuentan para que la gente sepa parece que esta temporada de cosecha lo que hemos logrado es definir aproximadamente qué notas y qué potencial tiene cada una de esas siete plantaciones esas siete subespecies de Camelacinensis con su ADN particular y le hemos sacado como la característica a grandes rasgos producido en ciertas variedades de té té negro té rojo té verde té amarillo hemos experimentado con té dulón aunque el té dulón es otro animal pero todo esto es beneficioso ¿por qué? la idea no es por suerte y por casualidad pegarle justo hacer un té increíble un día y tener la clave secreta para volver a levantar la industria del té en misiones sino definir cuáles son las razas y la genética que tienen un perfil más adecuado a lo que internacionalmente se considera calidad dentro de un té verde o un té negro o un té blanco y concentrarnos o ustedes concentrarse en experimentar por ejemplo en la plantación donde están los árboles cítricos y está la fertilización de los animales que andan por ahí vimos que es muy muy rico como té blanco y quizás en primavera se puede experimentar con hacer un té verde y usar alguno de los clones de linta para los experimentos de lo que es el té rojo que sería té negro acá en occidente entonces como más o menos encaminar los experimentos según el perfil genético de todos los diferentes tipos de plantaciones que tienen exactamente nosotros hoy estamos conociendo a las plantas que plantaron nuestros abuelos conociendo el potencial que tienen esas plantas sabiendo cómo tenemos que actuar sobre el medio ambiente tal cual entonces lo que nosotros apuntamos es a un cultivo agroecológico sin utilización de agrotóxicos no apuntamos al monocultivo de cientos de hectáreas de té sino lo que apuntamos a una biodiversidad por eso agradecemos a la fundación Bosque Nativo que nos está acompañando en un proyectito de plantar árboles dentro de los teares para que provocan sombra están conectados nos están nos están mirando justo ah bueno un saludo al señor Horacio Esquenone y a unizón el señor unizón y acá de teora que en ellos nos han cedido plantas y nosotros creemos que tenemos que ir apuntando a generar una gran biodiversidad dentro de los teares esa biodiversidad nos va a permitir tener controladores biológicos controladores biológicos como diferentes chinges que controlan la presencia de algunas borugas y lo que son los bioindicadores para nosotros así como en algunos casos una economía la suba de tal producto indica la inflación la presencia de ciertos insectos en el té o en la chatra son indicadores del ambiente en el que vivimos la presencia de mariposas mi hermano Joan tiene cajones de abejas dentro de los teares y los yerbales entonces nosotros no aplicamos ni insecticidas ni herbicidas porque sería perjudicar para la actividad que realiza mi hermano que es la apicultura la venta de miel entonces la presencia de abejas y de mariposas y de orugas son bioindicadores que nos indica a nosotros que es un ambiente saludable entonces hoy por hoy estamos trabajando en lo que es recuperar o mejorar de la mejor forma del medio ambiente a través de lo que es una línea agroecológica para luego avanzar junto con ustedes y con todas sus alumnas que vienen a enseñarnos a nosotros el proceso por ahí de elaboración y así como otras esas ideas desde Asia que va decir bueno la idea es esta vemos que tenemos nosotros acá no tenemos el wok grande pero tenemos un wok chiquitito bueno del barrio chino improvisando bueno pero a partir de eso nosotros podemos empezar en este pequeño laboratorio que somos 4, 5, 10 familias que estamos trabajando de empezar a reconocer esas características de los pe y luego entonces tenemos un trabajo en la chacra que es práctico de ir a fertilizar los peales de aprender a cosechar un trabajo que es luego la elaboración de té y un trabajo fundamental que es el proceso de degustación del té nosotros podemos si no sabemos degustar o catar un té jamás vamos a saber qué productos estamos produciendo o elaborando y ahí es cuando nuevamente ustedes están realizando un curso de catado de té gratuito en la municipalidad de Oberá y de Guaraní que fue declarado de interés municipal si porque algo que nos encontramos es que la gente dice bueno quiero producir té pero cómo distingo un té verde de un té negro o un té blanco de un té ulong cuáles son las seis variedades así que brindar el curso de cata es como decir para que en el futuro puedan reconocer cuando salta algún sabor o aroma de calidad no de ah no este es como un té japonés o un té chino entonces bueno no sino algo único pero de calidad poder reconocerlo y uno tiene que tener cierta experiencia en la cata de té entonces por eso dimos ese curso para varias familias diferentes de manera gratuita pero lo otro quiero volver a esto Iván y si está por cortar porque está llegando a la hora pero quiero volver a la fertilización y la prevención de pestes que son como los dos grandes desafíos para el cultivador de cualquier tipo de agricultura así que voy a cortar el en vivo enseguida en dos segundos regreso con una nueva llamada les invito a que se unan otra vez para que terminemos la segunda parte de la charla así que regresamos en dos segundos nos vemos en dos segundos Gracias por ver el video.